Hola, Chuchu, pero hoy somos estos tiempos con nosotros en una fábrica cortada de los vuelos y de las provincias que nos ayudaron a seguir en el cielo y con unas herramientas para comenzar una nueva anécdota de la vida. Nuevas emociones aparecieron en un año de transformación donde debíamos adaptar los nuevos tiempos. El más importante y el que nos va a acompañar hasta que nos entregamos de 10 veces es el dispositivo. Somos nuevas reglas y formas de aprender. La evolución llegó a P3, de la mano de la de Chuchu, quienes nos invitaron a viajar al pasado y a un punto de amor en el mundo. Era amplio desde la época en que nos compartimos y representamos la vida en la sociedad colonial. Entre maridas y tesoros navegamos como lo hicieron nuestras familias cuando emigraron a la Argentina. Partimos desde nuestros apellidos, fuimos a la comunidad de Anicuelos y con ellos conocimos la historia de la guardada, los costumbres, anécdotas y sentimientos. Visitamos el museo de Anicuelos y de esta manera se pusimos y sentimos la joya de mi pasada. ¿Cómo usan los productos y la guardada a esa casa? Eso nos preguntamos al iniciar nuestro proyecto. Investigamos y descubrimos la traducción de ciertos productos, los entrenamos todos sobre el corrido, teniendo sobre las distintas etapas y herramientas que los trabajadores involucrados. El gran día llegó, nuestra primera experiencia compitiendo en los esports, los colores nos unieron. En cada desafío eso se vio, con el esfuerzo de todos, demostramos las habilidades deportivas. ¡Campamento! ¡Muy abierto! Todos el equipo, primera noche de ensalada, como vos, también en carpas, a lavar los platos nos dijeron, ¿cuántas cosas aprendimos? Lo logramos, una aventura cumplimos y con autonomía nos nos dejó. Intentas por lo nuevo que se viene y alugres por lo que viene y alcanzada. Importante saber llegar a las finales, desde el esfuerzo, el disfrute y la solidez. Un camino llega a su fin, y una nueva página de libro fueron listos para escribir. Primer ciclo terminó y en el proceso crecimos un montón. Cerramos una etapa y las emociones nos invadieron. Muchas gracias por estar aquí. Seguimos muchas gracias.